Y la bienvenida aquí en el estudio a José Luis de la Vega, quien es vicepresidente de Marketing y Comunicaciones de México y Centroamérica de Mastercard. ¿Qué tal José Luis? Bienvenido. Gracias Ana, muy bien. Pues hemos platicado y hemos visto en esta convención bancaria nuevas tendencias del Internet de las cosas, la innovación, la tecnología. ¿Qué nos traes el día de hoy? Mira, les presentamos a Pepper. Pepper es un robot, una humanoide. Solamente hay cinco Peppers con Mastercard en el mundo y uno lo trajimos hoy a la convención bancaria. ¿Para qué sirve? Este es un dispositivo que nos ayuda a comprar. Entonces la idea es que en el futuro cercano tú vayas a una tienda, hables con Pepper y a través de él tú puedas ordenar una comida, ropa, cosas sencillas y puedas pagar a través de nuestra aplicación de Masterpass. Simplemente tocas, compras y listo. Bien, entonces ¿cómo funciona? Yo llego, hablo con él y le digo qué es lo que quiero comprar en esa pantalla que tiene y a través de mi celular puedo pagar. Exactamente, el robot es toda una plataforma de inteligencia artificial. Por medio de la cual el comercio va a estar establecido junto con Masterpass, puede interactuar contigo, puede hablar, te da la mano. Aquí hay un poco de ruido, entonces está un poco, te he vuelto loco. Pero la idea es que tú tengas una interacción como si fuera un vendedor de la tienda y la transacción para realizar tu compra, la realices desde tu dispositivo a través de Masterpass de una forma rápida, segura y muy sencilla. Y de estos cinco que están en el mundo, entonces este es el único que está en México y dónde se piensa utilizar o hacia dónde va la tendencia. Mira, ahorita lo estamos trayendo precisamente a la convención para que lo conozca la gente, para que ubique un poco cuáles son los beneficios. Obviamente este es un ejemplo que seguramente estará en el futuro cercano. Lo que ya es un hecho es Masterpass, todo el tema y la importancia que están cobrando los pagos digitales y los pagos electrónicos en el mundo. Por eso lo tenemos y la verdad es que ha llamado muchísimo la atención porque como tú ves, interactúa, te da la mano, es casi, casi como si estuvieras con una persona. Claro. ¿En alguna otra parte del mundo ya está operando en distintos sectores? Es decir, ¿ya hay casos de éxito? En Japón ya hay más de 7 mil robots como este que están funcionando, donde ya puedes hacer incluso algunas compras y es parte de la innovación que tiene Mastercard. Mastercard está buscando innovar, traemos esto, traemos pagos a través de selfie, donde tú puedes verificar tu identidad a través de selfie, la parte de chat. Entonces la inteligencia artificial se está yendo hacia todos, robots, wearables, coches. Claro. Finalmente, José Luis, pues con estos procesadores de pagos, con esta tecnología, ¿qué opinan de la regulación Fintech? Es decir, ¿esto va a beneficiar a este tipo de servicios o de cierta manera va a poner algunas trabas? Mira, creemos que definitivamente cada vez se está tomando mucho más importancia y relevante a la parte de las Fintech y también a parte de las aplicaciones y formas de consumo diferenciadas. Entonces para nosotros es muy importante esto. Estamos trabajando con todos los reguladores para asegurar que funcione de la mejor manera para todos los usuarios que es al final de cuentas lo que nos importa. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos, José Luis de la Vega, vicepresidente de Marketing y Comunicación de México y Centroamérica de Mastercard. Y pues muchas gracias por traernos aquí a esta innovación a nuestro estudio. Gracias. Ya se durmió, creo. Pues gracias. Con esto hacemos una pausa.